Turf Mundial, con las mejores carreras del Grupo 1 en Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Francia, Japón, Australia, Hong Kong y Sudamérica. Bienvenidos para presenciar una nueva edición con las grandes carreras del mundo. Por de pronto las 1000 y 2000 guineas en Irlanda, también la Copa de Oro en The Courage, el Santa María Estate en Santa Anita, Estados Unidos, las Oax en Japón y por supuesto el brillante triunfo de nuestro caballo Lux Pen, que ya se llama Panfield, en Hong Kong, Grupo 1, por un millón y medio de dólares. Todo esto y mucho más aquí en Turf Mundial. Turf Mundial es una presentación de caballosdelmundo.com, un lugar de privilegio para los amantes del Turf. Cariocan Chile y Futuro en Argentina, plenamente vigentes en el Turf Sudamericano. Bobby One Kenobi, hijo de nuestro padrillo Boboman, vino desde Concepción para imponerse en el clásico Gran Ducato. Lo escoltó de Monster por Cesarean. Mientras, Legend, yegua de dos años, por nuestro Nobel padrillo Sweet Sorrel, conquista su primera victoria en solo cuatro actuaciones. Talón de Aquiles, por ecólogo, cuarto éxito. Hamnew, con figuración clásica, llega a dos triunfos. Y dos hijos de Password, en nuevos éxitos. Buzz Ravel en el Sporting y Super Omega en el Club Hípico. Cariocan Chile y Futuro en Argentina, plenamente vigentes en el Turf Sudamericano. Aras Matriarca. Crianza al más puro estilo norteamericano. A los triunfos de Royal Luck, dos años invicto en el Álvaro Covarrubias Pardo, grupo 13 en 1600 metros. Y de Super 8, también dos años invicto en el estreno Licanor Señoret, grupo 2. Primera etapa de la Triple Corona, dos años en el Sporting. Sumamos el primer triunfo de Mo Salah, por Declaration of War, en 1600 metros, en lo que fue su segunda actuación. Y en Estados Unidos, La Gerta, reapareció segunda en el Golden Beach Handicap en Gulfstream Park. Mientras, Memo Daddy, debutó tercero en Allowance en 1600 metros, en Santa Anita. Aras Matriarca. Crianza al más puro estilo norteamericano. Aras Mocito Guapo. Iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Presentamos nuestro nuevo reproductor, King Lee. Carador de las joyas Handicap, grupo 3 y California Derby listado. Hijo de Tapit, el mejor padrillo en Estados Unidos. Madre ganadora de Grupo 2. Propio hermano de Mo Jaime. Cuatro grupos 2. Padrillo en Shadwell Farm. Enforceable, grupo 3. Y materno de New Year's Day, grupo 1. Padre de Maximum Security, campeón 3 años y padrillo en Ashford Stad. Un pedigree espectacular. Venta de montas, exclusivamente en info.raulcabezasremates.cl Aras Mocito Guapo. Eficiencia, calidad y profesionalismo en la crianza de fina sangre de carrera. Aras Don Alberto. Donde nuestro arte son los caballos. Semana clásica de nuestra crianza con Argentina. Y Pachieri, por Sikin de Daya, clásico Carlos Campino, grupo 2. Aras Don Alberto. Donde nuestro arte son los caballos. Aras Paso Nevado. Crianza de excelencia. Hijos de Berrachano, incondicionales para 2 años. Shallow. Triunfa al debut en 1200 metros. Bitcoin. Luego de triunfar segunda y tercera, alcanza la victoria. En Handicap de primera serie, Aquilino, por Berrachano, cuarto triunfo en solo 9 actuaciones. Y por Looking at Lucky. Last Summer. Quinto éxito en 10 presentaciones y por 6 cuerpos 3 cuartos. También hijo de quien fuera nuestro gran padrillo en Looking at Lucky, Panfield, ex Luke Penn, flamante ganador de Grupo 1 por un millón y medio de dólares en Hong Kong. Aras Paso Nevado. Crianza de excelencia. Aras. Fernando Sañar Turrosas y Compañía Limitada anuncia para este lunes 31 a las 12.30 horas y de manera presencial, rebate de yeguas de crías de Aras Don Alberto, preñadas por Mendelssohn, Mitch Schiffman, Dylan Thomas, Sikin de Daya, Iván Denisović y Kunko. Recuerde, este lunes 31 a las 12.30 horas en el local de Criadores. Videos y catálogos en www.fzr.cl En Irlanda y por 487.000 dólares, se disputó en 1.600 metros las 1.000 guineas, Grupo 1 para Potanka de 3 años. Empress Josephine, una hija de Galileo, que siempre viene por fuera como el número 2, es la ganadora derrotando por nariz a Joan of Arc, otra hija de Galileo, también ambas de Coolmore. Cuatro veces corrió esta ganadora, dos ganó y un segundo. No corrió a los dos años, a los tres años debutó el 28 de marzo en Naaz, ganó 1.600. El 11 de abril fue décima en el Guinea Strayer, de Upper Town, y que ganó Joan of Arc precisamente. Y el 5 de mayo había llegado segundo en un clásico listado en Gorham Park. Y hoy obtiene una victoria brillante en las 1.000 guineas. Y el 5 de mayo de la ciudad, siendo seguido por Belémage, como se rase inside the 5. Empress Josephine is next and they're tracked by Friendly. Sweet Gardenia last but one and Seaget, the backmarkers, they come towards the halfway stage. They're very tightly boxed up. No Speak Alexander disputing the lead with Joan of Arc. Zafi's pride, pretty gorgeous. The returning Phillies mile winner is making a forward move into fourth. And then thinking of you and sense of style, Fantasy Lady, Fevrovers driven. Then Empress Josephine and Friendly. Belémage, Miss Emulet is dropped away. And then Seaget and Sweet Gardenia. A little over two furlongs to go. And the Terrasos Irish, 1,000 guineas. And it's No Speak Alexander trying to shrug off Joan of Arc. Then Fantasy Lady who stays on. Pretty gorgeous is grand to find. And then Empress Josephine. Belémage runs on on the outside. Up the rail is friendly. No Speak Alexander repressed by Joan of Arc on the near side. Joan of Arc and Ryan Moore get to No Speak Alexander and Shane Foley. Here's Empress Josephine with a sail on the near side. Joan of Arc, Empress Josephine. Como ya sabemos, Galileo es uno de los más brillantes padrillos de este siglo. 21 veces líder, 17 generaciones. Sus hijos han ganado 4.010 carreras, 336 ganadores clásicos, 16 campeones, etc. La madre de esta Empress Josephine es Ligi Lansry. Que ganó el Coronation State Grupo 1 y también el Matron State Grupo 1. Y que antes produjo a Mindy, otro Galileo, con 7 grupos 1 sober y campeona en Europa. Las 2.000 guineas, con lluvia, en Irlanda, por 545.000 dólares, permitió que se luciera el caballo McSweeney. Que es un cari blanco, siempre adelante. Un hijo de New Approach. Es propiedad, crianza y entrenado de Jim Bulber. Una leyenda en la épica inglesa. Una persona extraordinaria para todo el mundo. Ocho veces corrió este botillo, 4 ganó. Y el año pasado, quinto, después ganó y no menos. Primero en el Futurity State Grupo 2 en Curras. Octavo en el National State. Y cierra el año con el Futurity Trophy, Grupo 1 en Doncaster. Este año repareció 6 meses después, el 9 de mayo. Y fue cuarto en el Derby Triad. Para ganar ahora esta 2.000 guineas sobre Poetic Freight. Otro caballo, propiedad, crianza y preparado por Jim Bulber. Right of centre, with just over 3 to go. They're beginning to close up. It's Max Sweeney just in front, from Rebel Step, Poetic Flair, Emporio. On the far side is Van Gogh, then Manassib. Agrimony and Wembley, and then Lucky Vega and the Rostafarian. Racing towards the final, two furlongs. And it's Max Sweeney, challenged by Van Gogh. On the far side is La Barosa, with Poetic Flair and then Emporio. Manassib is next. They're racing to the final, four leg and a half. Spread across the track, it's Max Sweeney, attending to fight them off one by one. Poetic Flair on the nearest side, the far side is Van Gogh. Jim Bulger has the winning of it. It's Max Sweeney on the first side of Poetic Flair. Max Sweeney and Rory Cleary, a special, special day. Max Sweeney, el padre de Max Sweeney, es Galileo. Campeón de dos años, invicto en esa edad en Europa. También fue campeón de tres años, ganó el Derby de Epson. Con 56 ganadores clásicos. La madre, Aya Nasuars, es por teófilo. De Galileo, no corrió. Y su hermana de Aya Inza, que produjo a Barish Hall. Un teófilo, también de la línea Norton Dansen. Que ganó el New Heart State, grupo uno. Clásicos en Chile. Carlos Campino, grupo dos, 1800 metros para Yegua de tres años y más. Triunfa Pashere por distanciamiento, que permite también el 1-2 para el Aras Don Alberto con Alaskan Queen. Esta es una hija de Chicken Detire, que entrena Guillermo Aguirre, con la conducción de Ignacio Valdivia. Tres victorias en tres actuaciones, este es su segundo clásico. Antes ganó el Paddock Steak el año pasado. Había sido también tercera en la boya de Botranca y tercera en el Lion Peña. Clásico Fernando Fantini Gatica, club hípico, Handicap Libre, 2000 metros, pasto, para recordar a un gran hípico. Tremendo hombre, Don Fernando Fantini. Aucar, es el ganador, un master craftsman, criado en Don Alberto del Lago di Como, como stud. José Tomás Allende en la preparación, Jorge Rivera en su conducción. Cuarto triunfo en 20 actuaciones, dos clásicos. Es el mano materno de Del Bosque, que ganó 25 carreras y 23 clásicos. Comité Olímpico de Chile, 1400 metros, Handicap Libre y Pódromo Chile. Black Knight, un hijo de Constitution, criado en Don Alberto, propiedad del Estud Curepto. Claudio Bernal y Jorge González. Tercer triunfo clásico en los cinco que ha ganado y en nueve participaciones. Notable el rendimiento de este postillo, que está muy en alza. 17 millones de pesos en premio. Por lo tanto, tiene con su tercera victoria consecutiva, un trébol de plata en La Palma. Se recordó al tío Jorge Inda Guzmán, Hipódromo Chile, Handicap de 1900 metros. Muy coqueto es el ganador, tres años, hijo de Constitution, criado y propiedad de Don Alberto. Juan Pablo Baeza, su preparador, Joaquín Herrera, el jinete. Y obtuvo tres gols de plata. Es su cuarta victoria en ocho actuaciones y primer clásico para este muy coqueto, que se ve muy bien también en La Palma. Clásico Moscona en el Hipódromo Chile, llegó de tres años y más, 1200 metros. Prudencia mía es la ganadora, una hija de Gestalt, criada en Dadinco. Los Tanderos, Juan Pablo Baeza, Joaquín Herrera, los responsables. Primer triunfo clásico para esta prudencia mía. Clásico Aichen y Hipódromo Chile, protanque de tres años, 1200 metros. Chica de humo la hizo de oro, tres años, hija por Gemón Ollich, criada en Santa Olga. Estuvo Lancaster, Cristiano Urbina, Jorge González. Doce veces corrió, cinco ganó, cuatro es un clásico. Y este es su tercer triunfo consecutivo, por lo tanto, se lleva tres gols de plata. Y en la República Argentina, Clínico de Santiago, peso reglamento, 1600 metros. Un invicto, Rock Power, cuatro años, hijo de World Command, criado en Don Alberto, propiedad del Estud El Tata. Julio Orellana y Rafael Cisterne, preparador y jinete. Invicto en cinco actuaciones, un clásico y un triunfo cada mes. Debutó en enero, ganó en febrero, marzo, abril y ahora en mayo. Sensacional, extraordinario, así fue calificado el triunfo de Elvig Dream, el sueño helvético, en el Tatterser Gold Cup, grupo uno, 2100 metros, en barro, por 366.000 dólares. Preparado por Nett Miedre, experto en caballos de salto y de valla, por supuesto. Es el que viene ganando a dos, rosado, con pechera y bajador amarillo. Costó 4.600 dólares al destete el 2017 y 12.000 dólares de un año el 2018. Ha corrido 15 veces, ganó 4, 2 segundos y 5 terceros. 338.000 dólares en premio. Tres veces había sido derrotado por el favorito de esta carrera que se llama Broom, que es de Culmor. Y ahora Eximio Barrero atacó con todo desde el fondo, ganando, que venía ganando a dos, como digo. Y le gana por nariz. ¿Sabes lo que dijo el preparador? Gané muchos, grupo uno en vallas y estuve en varias guineas. También fui cuarto en un David Edson. Pero esto es fantástico. Significa mucho para mí y ahora puedo morir feliz. ¿Qué tal? El preparador de Elvig Dream. En tercer lugar es Serpentine, el ganador de inglesa de la derby. Juste ha sido nudido en el exterior de Cayenne Pepper. Searcha por una canción ha cogido un lugar o dos en el exterior de Tiger Mott. Y luego Elvig Dream, un par de lejos de la verdadera self. Rechando los cuatro, haciendo el descenso para el camino a la estrella. Sonchart en frente de Broom, driven, es Serpentine, el rojo de la roja. En el exterior es Searcha por una canción con Cayenne Pepper. Elvig Dream is trying to improve in by the running rail. Tiger Mott, the Anish Derby and Melbourne Cup runner-up, is driven hard on the outside as they swing into the straight. Less than three to go and it's Sonchart. Challenge one from the rail by Broom. Elvig Dream is making smooth ground right in behind them. Then Cayenne Pepper search for a song. True Self gone away from Tiger Mott and Serpentine. Broom hits the front from Elvig Dream. True Self stays on on the outside of Cayenne Pepper. Racing towards the final furlong. In the Terrasol's Gold Cup and it's the old rivals, Broom. Having to dig hard on the first side of Helvig Dream. True Self closing on the outside. Cracking finish. Helvig Dream on the near side of Broom. Power, el padre de este cuatro años, es un Oaxi Dream. A los dos años ganó el National Stuck y fue a los tres años ganó las dos mil guineas de Irlanda. Tiene seis generaciones. La madre de este caballo y la abuela, hasta por ahí nomás son muy débiles, pero la abuela es hermana de la gran campeona Diminuendo, que ganó tres Grupo Uno. Turf Mundial es una presentación de CaballosDelMundo.com, un lugar de privilegio para los amantes del Turf. Cariocan Chile y futuro en Argentina, plenamente vigentes en el Turf sudamericano. Bobby Wankenobi, hijo de nuestro padrillo Boboman, vino desde Concepción para imponerse en el clásico Gran Ducato. Lo escoltó de Monster por Cesarean. Mientras, Legend, llegó a de dos años, por nuestro Nobel padrillo Sweet Sorrel, conquista su primera victoria en solo cuatro actuaciones. Talón de Aquiles, por Ecólogo, cuarto éxito. Hamnew, con figuración clásica, llega a dos triunfos. Y dos hijos de Password, en nuevos éxitos. Buzz Ravel, en el Sporting, y Super Omega, en el Club Hípico. Cariocan Chile y futuro en Argentina, plenamente vigentes en el Turf sudamericano. Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. A los triunfos de Royal Lac, dos años invicto en el Álvaro Covarros Vias Pardo, grupo 13 en 1600 metros. Y de Super 8, también dos años invicto en el estreno Nicanor Señoret, grupo 2, primera etapa de la triple corona, dos años en el Sporting. Sumamos el primer triunfo de Mo Salah, por Declaration of War, en 1600 metros, en lo que fue su segunda actuación. Y en Estados Unidos, La Kierta, reapareció segunda en el Golden Beach Handicap en Gulfstream Park, mientras Memo Daddy debutó tercero en Allowance en 1600 metros en Santa Anita. Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. Aras Mocito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Presentamos nuestro nuevo reproductor, King Lee, ganador de las joyas Handicap, grupo 3 y California Derby listado. Hijo de Tapit, el mejor padrillo en Estados Unidos. Madre ganadora de grupo 2. Propio hermano de Mo Jaime. Men, 4 grupos 2, padrillo en Shadwell Farm, en Forcible, grupo 3, y Materno, de New Year's Day, grupo 1, padre de Maximum Security, campeón 3 años y padrillo en Ashford Stad. Un pedigree espectacular. Venta de montas, exclusivamente en info arroba raulcabezasremates.cl. Aras Mocito Guapo, eficiencia, calidad y profesionalismo, y la crianza en fina sangre de carrera. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Semana clásica de nuestra crianza con... Raimundo A, por Sikin de Daya, clásico Cerro Bellavista. Black Knight, por Constitution, clásico Comité Olímpico de Chile. Aucar, por Master Craftsman, clásico Fernando Fantini Gatica. Muy Coqueto, por Constitution, clásico Jorge Inda Guzmán. Rock Power, por World Command, invicto en el clásico República Argentina. Y Pashieri, por Sikin de Daya, clásico Carlos Campino, grupo 2. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Aras Paso Nevado, crianza de excelencia. Hijos de Berrachano, en Condicionales, para 2 años. Shallow, triunfa al debut en 1200 metros. Bitcoin, luego de triunfar segunda y tercera, alcanza la victoria. En Handicap de Primera Serie, Aquilino, por Berrachano, cuarto triunfo en solo 9 actuaciones. Y por Looking at Lucky, Last Summer, quinto éxito en 10 presentaciones y por 6 cuerpos 3 cuartos. También hijo de quien fuera nuestro gran padrillo en Looking at Lucky, Panfield, ex Luke Penn, flamante ganador de Grupo 1 por 1 millón y medio de dólares en Hong Kong. Aras Paso Nevado, crianza de excelencia. Aras Fernando Sañar Turrosas y compañía limitada, anuncia para este lunes 31 a las 12.30 horas y de manera presencial, rebate de yeguas de crías de Aras Don Alberto, preñadas por Mendelssohn, Mitch Schiffman, Dylan Thomas, Sikin de Daya, Iván Denizovich y Kunko. Recuerde, este lunes 31 a las 12.30 horas en el local de Criadores. Videos y catálogos en www.fzr.cl En 1700 metros por 200.000 dólares se debutó en Santanita, Estados Unidos, el Santa María State, una carrera que trae muchos recuerdos para Chile. Ganó Fernando Álvarez y Fernando Toro como jinete. Eduardo Vinda como preparador de India Divina, el año 99. Miss Brigo el 89, Marisma el 84. Y también Unique Bella con los colores de Don Alberto el 2018. La victoria corresponde a As Time Go By, que significa cómo pasa el tiempo. Una a cuatro años hija de American Pharoah, de Coolmore con campaña en Estados Unidos. A los dos años no corrió y el año pasado a los tres fue tercer en Del Mar, segunda y primera en Santanita. Y este año ganó un All-On-One de 1600 por nueve cuerpos en Santanita, fue segunda en el Beholder y ahora dos grupos, dos consecutivos. El Santa Margarita y este es Santanita. Hola, mamá. Mike Smith has the heavy favorite as time goes by, right to her, getting closer now. And two more back to CeCe in third, who's three in front of this tee. They head toward the three-eighth pole, Miss Stormy D, as time goes by, cruises right by her, though, and as time goes by, takes command. CeCe is now asked to go after the leader. Another four to this tee. They have five-sixteenths of a mile to run. As time goes by, leads by a half-length. CeCe on the outside. This tee is running a good race behind horses. Miss Stormy D at the rail. They're at the top of the stretch. As time goes by, this tee running the race of her life in the second. On the inside, Miss Stormy D. CeCe is next. Final furlong. As time goes by, a length and a half. This tee posing a threat. This tee trying to get to, as time goes by, who leads by a half-length. As time goes by, or this tee. As time goes by, this tee. Here's the line. Photo finish. Nose is up and down. American Faroe, ya sabemos, es un tipo coronado, campeón caballo del año, etc. Tee Char Lady, la madre, tres grupos uno ganó y fue declarada además Diego Madre del Año porque produjo a Will Tee Char, un campeón tres años, y abuela de Tee Char Brandy, campeón dos años y también pariente de Omega Beach, que ganó la Arkansas Derby. El Yushum Himba, la SOA de Japón, 2.400 metros por 2.300.000 dólares, correspondió para Uber Leaven, una hija de Gold Chip, que ha corrido siete veces y ganó dos. Derrota, deja octava, a la gran favorita y campeona del año pasado, Sodashi, el único caballo blanco del mundo. Bueno, esta Uber Leaven, corrió siete veces, ganó dos y ya está en 1.800.000 dólares en pena. El año pasado, fue primera, segunda, novena y terceras en clásico. Y este año, había sido tercera en un grupo dos, tercera en un grupo dos, y ahora gana las OAC, dejando como ya decimos, octava a esta invicta campeona dos años, que era Sodashi. Sodashi into the box seat, in fourth, Slaya going a little bit wider now, moving on four wide is Stripe, back on the inside, Winaglia. Akai Torino Musume has a good run in behind them, a little wider out, Neat Address is trying to press on, one squeezed him between runners, his enthusiasm, then comes Slaylee, back on the inside is through seven seas, followed by Fine Rouge, then another length and a half away is Art Deveve, then comes Purple Lady, Uber Leaven takes off now, four wide, a gap back to Tagano Passion. I'm going to know, Polina is taking off as well, and the last one is Miyabi Haide. Fairly compact field though, the 18 runners, it's still Cool Cat, leading them along and has been there from the start with Yutaka Take. Okay, Stellari has also been running second the trip, wider out is Stripe, back on the inside, Kukuna, the run of the race, starting to take off even, wider out is Slaylee with Neat Address, Sodashi is caught up in behind runners, starting to lose ground enthusiasm, Akai Torino Musume is starting to click up, Winaglia back on the inside and running right around is Art Deveve, still in front, it's Cool Cat, has the front, starting to run on down the middle of the track is Uber Leaven, here comes Mirko Demura, Uber Leaven and Art Deveve, Sodashi is there as well, squeezing up is Akai Torino Musume, trying to thread between runners and Kukuna is there as well, but Uber Leaven has it, out wider, starting to run on it, Hakano Polina, it's Uber Leaven, Hakano Polina won't go straight, it's Uber Leaven in front, Uber Leaven and out of the ground, Akai Torino Musume, it's Uber Leaven, winds are tight for second, Hakai Torino Musume, or Hagano Polina. Goldchip, the father of this potranca, is a Stake Gold, that won 6 Group 1, champion 3 years, and 3 generations with 3 classic winners, the mother won 2 years in Japan, and the second mother, su abuela, Meille Nouvelle, who is an Auburn Time, who is a classic winner. And we are going to have an extraordinary, notable, brilliant, all the adjectives for the caballo Panfield, a Chilean, son of looking and lucky, who was champion 3 years, the winner of the match, the national match, and the ensayo, to go to those lengths, to win the champion Uncharted Cup, a race of 2.400 meters, for $1.545.000. In Chile, he defended the colors of the Stuttident, its creator in Aras Taomina, and he was prepared by Patizio and Juan Pablo Baeza. Brillante es el triunfo como se ha sido catalogado en ese país. Hacía 30 años que un caballo sudamericano no ganaba un clásico en Hong Kong. Fue el año 1991. Por lo tanto, y esta carrera, este clásico, lo habilita para estar en las grandes temporadas que vienen en ese país. Es el número 6, con partida 4, siempre lo vamos a ir viendo de tercero a cuarto, y domina bastante bien este Lockman. Continúa por la cual, y termina bastante. Hacía 30 años que solo en el año datado. Hacía 30 años, es lo mejor que quedó la hora de hacer con el campeonato. Hacía 30 años, en clíder contra el número 3, 4, 5, Columbus County. Fue el reino de la hora de hacer con el aras del marco. Hacía 30 años. Hacía 31 años de la hora de hacer Champions, a esconder, la segunda de una de la noche. Hacía 31 años de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Panfield! ¡Panfield ganó! ¡Columbus County! En Hong Kong, Luke Penn, o Panfield, ha corrido siete veces, debutó octavo en Winnie Valley el año pasado, después fue quinto, cuarto y primero en 2000 metros en Chating, donde ha cumplido toda su campaña. De ahí, escalando posiciones. Tercero en el Hong Kong Derby, quinto en el Queen Mother Memorial Cup, y el 2 de mayo pasado, y ahora gana este cierre de temporada con un premio importante. Todas las felicitaciones para el equipo Baeza, Taomina, y también, por supuesto, para el Estud Identic, por supuesto, también al araspaso nevado que tuvo a Luke Inalaki, y que ahora está en Don Alberto. Habiendo disfrutado de tan lindas carreras, y sobre todo con este chunfo de Luke Penn, o Panfield, nos despedimos hasta la próxima semana, invitándolos a que nos sigan por YouTube, Facebook, Instagram, Caballos del Mundo, Jornaldo Turf, Sello de Raza, a todo da lope, y el portal hípico peruano, el informativo hípico punto net. ¡Hasta pronto! Turf Mundial es una presentación de Caballos del Mundo punto com, un lugar de privilegio para los amantes del Turf. Cariocan Chile y futuro en Argentina, plenamente vigentes en el Turf sudamericano. Bobby One Kenobi, hijo de nuestro padrillo Boboman, vino desde Concepción para imponerse en el clásico Gran Ducato. Lo escultó de Monster por Cesarean. Mientras Legend, Lleguia de dos años, por nuestro Nobel padrillo Sweet Sorrel, conquista su primera victoria en solo cuatro actuaciones. Talón de Aquiles por Ecólogo, cuarto éxito. Hamnew, con figuración clásica, llega a dos triunfos. Y dos hijos de Buzzword en nuevos éxitos. Buzz Ravel en el Sporting y Super Omega en el Club Hípico. Cariocan Chile y futuro en Argentina, plenamente vigentes en el Turf sudamericano. Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. A los triunfos de Royal Luck, dos años invictos en el Álvaro Covarrubias Pardo, grupo 13 en 1600 metros. Y de Super 8, también dos años invictos en el estreno Nicanor Señoret, grupo 2, primera etapa de la triple corona, dos años en el Sporting. Sumamos el primer triunfo de Mo Salah, por Declaration of War, en 1600 metros, en lo que fue su segunda actuación. Y en Estados Unidos, La Kierta reapareció segunda en el Golden Beach Handicap en Gulfstream Park, mientras Memo Daddy debutó tercero en Allowance en 1600 metros en Santa Anita. Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. Aras Mocito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Presentamos nuestro nuevo reproductor, King Lee, ganador de las joyas Handicap, grupo 3 y California Derby listado. Hijo de Tapit, el mejor padrillo en Estados Unidos. Madre ganadora de grupo 2. Propio hermano de Mo Jaime. Cuatro grupos 2, padrillo en Shadwell Farm. Enforcible, grupo 3. Y materno, de New Year's Day, grupo 1. Padre de Maximum Security, campeón 3 años y padrillo en Ashford Stad. Un pedigrí espectacular. Venta de montas, exclusivamente en info.raulcabezasremates.cl. Aras Mocito Guapo, eficiencia, calidad y profesionalismo en la crianza en fina sangre de carrera. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Semana clásica de nuestra crianza con... Raimundo A, por Sikin de Daya, clásico Cerro Bellavista. Black Knight, por Constitution, clásico Comité Olímpico de Chile. Aucar, por Master Craftsman, clásico Fernando Fantini Gatica. Muy Coqueto, por Constitution, clásico Jorge Inda Guzmán. Rock Power, por World Command, invicto en el clásico República Argentina. Y Pachieri, por Sikin de Daya, clásico Carlos Campino, grupo 2. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Aras Paso Nevado, crianza de excelencia. Hijos de Berrachano, incondicionales para 2 años. Shallow, triunfa al debut en 1200 metros. Bitcoin, luego de triunfar segunda y tercera, alcanza la victoria. En Handicap de Primera Serie, Aquilino, por Berrachano, cuarto triunfo en solo 9 actuaciones. Y por Luke Natlaki, Last Summer, quinto éxito en 10 presentaciones y por 6 cuerpos 3 cuartos. También hijo de quien fuera nuestro gran padrillo en Luke Natlaki, Panfield, ex Luke Penn, flamante ganador de Grupo 1 por un millón y medio de dólares en Hong Kong. Aras Paso Nevado, crianza de excelencia. Aras Fernando Sañar Turrosas y Compañía Limitada anuncia para este lunes 31 a las 12.30 horas y de manera presencial, rebate de yeguas de crías de Aras Don Alberto, preñadas por Mendelssohn, Mitch Schiffman, Dylan Thomas, Sikin de Daya, Iván Denisović y Kunko. Recuerde, este lunes 31 a las 12.30 horas en el local de criadores. Videos y catálogos en www.fzr.cl Lunes 30.00